en Colombia. En Colombia ya tenemos las ocho en la mañana con seis minutos. En Don Gedeondo Radio, ¿Cómo le amaneció? El momento de las noticias, el panorama nacional con RPTV Noticias, Carlos Armando Gómez. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional de hoy jueves, en medio de esta fiesta que se produce, porque hoy empieza el mundial de Rusia dos mil dieciocho. Muy bien, Natalia, y yo le cuento que en Colombia la selección la apoyan hasta los bebés, incluidos los prematuros. ¿De qué se trata esto? La Ismael y tiene el informe. El método de bebé canguro se desarrolló en Colombia para suplir a las incubadoras. El doctor Carlos Vargas nos explica por qué. Entonces se dieron cuenta que el contacto piel a piel hacía que los bebés ganaran peso y hicieran buena termorregulación. Y ahora que llega el mundial, Alejandro Ramos, empresario del Gran San Victorino, hizo camisetas que le dieran ánimo al equipo nacional, a estos bebés y a sus papás. Bueno, esto es como para cultivar desde muy pequeños a los niños. El fútbol hizo de todos los papás, ¿Cierto? Que les inculquen algo sano, algo divertido, un deporte. Las mamás emocionadísimas de ver a sus hijos con la camiseta de Colombia, porque como bien esta lo dice, cuando creo, todo es posible. Y bueno, Natalia y oyentes, independientemente de el modelo político, económico y social de Rusia, el fútbol será el centro de todo y la pelota la protagonista en este mes. Treinta y dos elecciones lucharán por el sueño de levantar la copa del mundo. El próximo quince de julio, cuando se disputa la gran final del certamen en el estadio Luz Niki de la capital rusa. Ojalá Dios, Colombia esté allá. Hacerle fuerza a todos a nuestra tricolor. Soy Carlos Armando Gómez, Natalia Durán. Con este himno oficial de Rusia dos mil dieciocho, despedimos este panorama nacional de hoy jueves. Que tengan todos un excelente resto de día. Hasta pronto. En las mañanas, Don Gedeondo Radio, la radio divertida.